Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome No es tan el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el pedal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos me van pidiendo más Te siguen tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo Despacito, aquella que te pica tus hasta el oído Claro que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tú que besas despacito Despacito, quiero respirar tú que besas despelar de viento Desde que te pierdo todo un alabito Oh, quiero beber tanto pero quiero ser tu ritmo Quieres soñar esa época De soñar es favoritos Dejame subir desear, yo soy un estipelido Estoy perdido, quiero respirar tú que besas despelar tú Y que vida está perdido Estoy perdido, estoy perdido, quiero fumar tú Se lo es, te llamo si de llamo Tengo que quedarme con ese final Te llamo en espacito, quiero siempre que te llamo Tú no lo sé, porque no me sube Siempre que te llamo en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!